Un logro, yo creo que es importante, el plan regional de salud mental, que ha sido una apuesta muy decidida por dar la relevancia que tiene la salud mental en nuestra comunidad y sobre todo es un plan acompañado de recursos, de presupuesto y sobre todo con mucha confianza en todos los profesionales que actúan dentro del campo de la salud mental. Y luego un reto, bueno, son muchos retos en la línea estratégica, pero hay uno que yo creo que es importante, que es el papel de los pacientes. Yo creo que la lucha contra la estigmatización es el reto principal, es el primer paso para luego todo lo que viene después.